¡Eso vamos a seguir! ¡Siempre con Marisa! ¡Vamos Mario a verle! ¡Mario a verle! ¡Con cariño! ¡Socupación! ¡Y un reino de amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ema reina del sentimiento! ¡No hay rango, eh! ¡Lo has dicho, Mari! ¡Y siempre con cariño, con sentimiento! ¡Eso, ay, ey! ¡Eh! ¡Y para toda la gente maravillosa! ¡Y para la gente feliz de Guayas! ¡Vamos, Gélez Ramos! ¡Y sin llorar! ¡Y sin llorar! ¡Pasamos de la feliz hermosa a todo nuestro amor! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Por eso! ¡Ay, güey! Ya te dije, porque a uno se va. ¡Vamos con cariño, ahora! Y para todas las resbalazas malayeras jugadoras, mi cariño. ¿Quién crees? Tú eres la única. ¡No te vayas a traicionar! Porque esa piedra de resbalazas, no te vayas a traicionar. ¡Hola, sí! ¡Aquí está para Luis Moreno! ¡No, cariño! ¡No sé, ahí está! ¡Saluditos para todos ustedes, mis amigas, sus redes conectadas en sus redes sociales! ¡Y eso! ¡Y ahí está! ¡Te lo dice tu amiga, Manny Valdez! ¡Claro que sí! ¡Puro sentimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Y calidad indiscutible! ¡Muy cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas razones, canciones! ¡Por el camino y en la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Sí, general Manny! ¡Por el oriente de los cielos! ¡Vamos a la esquina! ¡Y para el ingeniero del sonido! ¡Y los autores! ¡Y para el ingeniero del sonido! ¡Y para el ingeniero del sonido! Saludos a mi nuquedo Saludos a mi amiga ¡Ay, ay, ay! Pocos, pocos, se va tu nieto ¡No llores, no llores! ¡Vamos ahora! Deja mi cariño no te merece ¡Ay, ay! ¡Así! No sé cómo te esperas a otra mujer ¡Ay, ay! ¡Por qué no sé cómo te esperas a otra mujer ¡No llores, no llores! ¡No llores, no llores! ¡No llores, no llores! ¡Por qué no sé cómo te esperas a otra mujer